Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Primera. Con los equipos clasificados de manera directa a las semifinales en categoría mayor y juvenil, este fin de semana se disputaron los partidos de repechaje para conocer las llaves. Hoy te presentaremos un resumen completo. El Club Deportivo Walter Ferretti fue categórico al vencer tres anotaciones por cero al Club Deportivo Ocotal para quedarse con el primer boleto a la semifinal. ¡Dentro cabeza azul! ¡Gol! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Esto es Nápoles y el tercero! ¡Nápoles y el tercero para Cristian Flores! ¡Gol! Esto es Fútbol El Vanagua FC disputó un partido Bastante apretado Ante los burritos somoteños Pero finalmente la victoria fue 1 por 0 para los Leones Azules Aquí se viene Morillo Se va a ir Vázquez Lo marcaba en el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! Esto es Fútbol En la categoría juvenil El ART Jalapa logró conseguir Su boleto a las semifinales Al vencer dos anotaciones Por uno Al Club Deportivo Junior En tiempos extras Aquí se viene Soto Podría ser el primero Para Junior Se quitó el portero Vamos a ver Que señala el árbitro A ver Que señaló Penal Aquí está Varga El disparo ¡Gol! Yeser Herrera Manda el balón al frente Y va Luis Borges Penal Marjorie Ponce Herrera respira Aquí se viene el disparo ¡Gol! 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 Va a ver la precisidad del balón Al área Cuidado Borges Borges Y el balón entró ¡Gol! 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 Del ART Municipal Jalapa El cacique dirigente De la categoría sub 20 Hizo valer su localía Y se quedó Con el siguiente boleto A las semifinales Al vencer Dos anotaciones por uno Al club deportivo Walter Ferretti Va a pegar A la número 5 Ya lo hace el balón Por elevación ¡Entró! ¡Gol! 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 Aquí se viene el chombo El disparo Al área ¿Quién le va a llegar El cabezazo? ¡Gol! 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 Cris López Manda el balón Al centro ¿Quién le va a llegar El cabezazo? ¡Gol! ¡Gol! El gol de la jornada Lo protagonizó El co-líder de goleo Y brasileño Del Managua FC Lucas Dos Santos Con un certero cabezazo Para darle A su equipo La victoria Aquí se viene Morillo Se va a ir Vázquez Lo marcaba en el centro ¡Gol! 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 Esto es Fútbol Tras conocer los resultados en la etapa de repechaje, las llaves para las semifinales quedan de la siguiente manera. El liderato de goleo en este torneo fue compartido y es que Michael Santana y Nucato Santos rompieron las redes en 10 oportunidades. En la categoría juvenil, el delantero del ART Jalapa, Jessy Herrera, fue el goleador con 15 anotaciones. A través de sus votaciones, en cada jornada, ustedes eligieron al goleador del cacique dirején, Michael Santana, como el jugador fanstacks. Esto fue todo en de primera, te invitamos a sintonizarnos en una siguiente edición y por supuesto, te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Liga Primera y a mí me encuentran como Virgilobo. ¡Hasta la próxima!